con un hombre que al margen de ser amigo nuestro es emblema en el deporte argentino como el señor Carlos Chapa Rettegui. El Chapa, más conocido por todos nosotros. Chapa, querido, Pablo y Damián por acá te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, querido, Damián. Bueno, es un placer con usted saludar a toda la gente de la red. Igualmente para nosotros que ande por acá. Un poco sorprendido por todo lo que pasa. ¿Qué lío, caballero? Usted que conoce todo esto, me digo, el Chapa, lo hablamos con Damián hace un rato, nos puede describir cómo es la previa, cómo es una villa olímpica, cómo se trabaja, porque el fútbol siempre aparece como el taquillero, tal vez ahí dentro de otra disciplina, pues la gente se prende, que las leonas, que los pumas, que el atletismo. Pero arrancamos con un lío terrible. ¿Qué consideras que pasó ayer, Chapa? Bueno, la verdad que voy a empezar al revés, Pablo, querido, porque esto es una preocupación para el resto de los Juegos Olímpicos, porque lo que pasó ayer no adentro de la cancha, sino afuera, es realmente muy grave. Uno conociendo las medidas de seguridad que se toman en los Juegos Olímpicos después de Múnich 72, que todo el mundo sabe lo que sucedió, sabe que las medidas de seguridad son extremas. Adentro de la villa puede encontrarse con policía militar, policía de la ciudad, más gentes especiales, gente que está preparada durante años para cuidar la seguridad de todos, de los espectadores, de los deportistas, y de lo que pasó ayer a las tradiciones que sufrieron los argentinos. Eso que más argentinos está fuera de la cancha es algo inconcebible. Yo no lo vi nunca en siete Juegos Olímpicos a los que asistí. Entonces eso es una preocupación y que marca a la organización del evento levantar las alarmas de lo que podría llegar a suceder. A mí me pasó hace menos de un mes estar mirando la Eurocopa y bueno, en uno de los goles de Croacia, en la cancha de Leipzig, vi cómo arrojaron cientos de botellas y de vasos de cerveza a la cancha. Algo que no sucede en Europa generalmente. Cuando se ve acá en la Argentina, que está mal, nosotros nos asustamos, pero nada, creo que tiene que ver con la crispación que hay en el mundo, con lo que está pasando en el mundo en otros aspectos, y que la gente baila o huelca en cualquier evento masivo que pudiese ocurrir. Pasó la final de la Copa América, el ingreso... Viste que ahora van a deportar a un montón que los han identificado, pero el descontrol que había... A mí me preocupa esto que decís, Chapa, porque después de lo que vimos ayer con toda esa gente invadiendo, ahora denuncian hasta robos en la Villa Olímpica, que tal vez esto puede ser más habitual de lo que uno piensa. Vos decís, la seguridad es extrema. ¿Cómo pudo haber pasado entonces lo de ayer, que se meta tanta gente dentro de la cancha? Además era como el puntapié antes de la inauguración y jugaba Argentina con la chapa que tenemos en el fútbol. O sea que todo el mundo puede estar de reojo mirando eso. No, es que si uno supiera las medidas extremas de seguridad que hay para ir a un Juego Olímpico, es algo que no se puede creer que haya sucedido lo que pasó ayer. Deportivamente ni hablar, ni hablar. Para mí el partido terminó, cuando terminó los dos, terminó y se terminó. Y chau, obvio. Y se terminó, no hay otra apertura y volver a jugar esto. Yo venía, estoy en Pinamar y venía en la ruta escuchándolos, porque venía escuchando siempre, es que escuchó la red y venía escuchándolos. Y decían, no, el partido terminó el 14, venía escuchando a Gustavo López, y decían, no, dieron 15 minutos y ahora, bueno, no. Los jueces están en el vestuario y todavía no se fueron. Y yo, por favor, yo he visto la situación mil veces y no, no puede suceder. No puede suceder, es algo que no podía suceder. Cuando el partido terminó, te fuiste al vestuario, se terminó el partido y no hay una vuelta atrás. Yo haría un reclamo que ya sé que la AFA lo ha hecho correctamente y que, bueno, es algo que concebí lo que pasó ayer. No, es algo que no se puede... No, yo he tratado de hacer memoria y decir, sí puede ser que te manden al vestuario por condiciones climáticas. Me ha pasado con los Leones, jugando en Malasia, tormenta eléctrica, sacan de la cancha, sacan de la cancha, hasta que no pasa la tormenta eléctrica, no volvés a la cancha. Vaya como vaya el resultado y se continúan los minutos que tienen que jugarse. Pero lo que pasó ayer, ¿no? Inconsumible. Que el gol, que esté en revisión, que se vayan al vestuario, que invadan la cancha, que agregan a los jugadores argentinos, al cuerpo técnico, que es algo que no se vio y que la verdad es que te asusta porque todavía no empezó el Juego Olímpico. El Juego Olímpico... Empieza el viernes. La inauguración es el viernes. Claro. Y se hace la inauguración por primera vez en historia. Después de los Juegos Olímpicos la juventud acá el 2018, que fueron espectaculares y ejemplares. Y ahí nosotros los argentinos le mostramos al mundo lo que vamos a hacer cuando queremos hacer las cosas bien. Por eso yo siempre destaco que ese Juego Olímpico fue el mejor de la historia y que va a ser muy difícil de superar. La inauguración en el obelisco en la 9 de julio con extremas medidas de seguridad. Bueno, ahora la inauguración también es en París, por las calles de París. Exacto, exacto. Si tiraron, si invadieron la cancha de fútbol. Bueno, yo voy a la semana que viene y voy para París. Voy a ver los Juegos. Y vos decís, che, te hace un poco de ruido que suceda esto. Y que, bueno, yo calculo que deben estar, el COI debe estar extremadamente preocupado por lo que sucedió porque no pasó nunca. Un papelón. Porque ya te digo, por ejemplo, la Rilla Olímpica después del Moni 72 es un... no puede ingresar nadie. Si quiere ingresar para ser ingresar en familiar, por ejemplo, cada Comité Olímpico tiene, no sé, 10 autorizaciones por día. Pero vos llevaste, a lo mejor Estados Unidos te lleva a mil deportistas. Y tiene 10 autorizaciones por día. Y vos tenés que, tenés que un protocolo de seguridad a pasar tres o cuatro barreras como si fueran las del aeropuerto cuando vas al aeropuerto que te controlan. Sí, sí, sí. Bueno, así mismo para entrar a un Juego Olímpico. Pero tenés tres o cuatro controles. Claro, claro. En el aeropuerto vos tenés uno. Entonces vos decís, imagínate la medida de seguridad con militares, con gente de fuerzas especiales. Chapa, ¿y vos creés que este clima anti-argentino es por la final en Qatar que le ganamos a Francia? Más el tema de las últimas horas con la canción de los chicos. ¿Vos creés que pasa por ahí que puede afectar a todas las disciplinas cada vez que haya un argentino haya un lío de esos? Yo espero que no. Yo espero que la sociedad francesa pueda actuar en consecuencia de lo que son los franceses, que son gente educada, que son gente preparada, que se están preparando para organizar un Juego Olímpico. En Brasil pasó un poco la rivalidad porque venía después del Mundial del 2014, si te acordás, y nos pasó. Exacto. Éramos completamente visitantes. Ahí tuvimos lío, claro, claro. Eso es el folclore del deporte, me parece, y no hay que potenciarlo. Obviamente que haberle ganado la final del Mundial es el deporte más importante del mundo recientemente. Yo lo del cántico no lo pondría si bien es algo que es un tema muy delicado en esta época, hace 10 años atrás no pasaba nada, hace 20 años atrás mucho menos. por eso hay que sacarle un poco de dramatismo a eso y entender que fue un momento en donde uno no está pensando en lo literal de la letra. y nunca nadie va a pensar mal de un deportista tan íntegro como ese chico de esos Fernández porque lo ha demostrado en los lugares que pasó. Entonces, me parece que a eso no, lo que sí, la rivalidad que hay con con Mbappé pero bueno, ese es el folclore del deporte y ojalá que no pase a mayores y que bueno, que tanto los franceses como los argentinos que vayamos a París estemos a la altura de la circunstancia y no tenemos ni el fuego. Es muy importante que estemos a la altura y que no, si sentimos esa presión no reaccionar. Y saber, mira, el deporte siempre se dice que hay que saber ganar pero también hay que saber perder. Perdón, hay que saber perder, ¿no? Pero también hay que saber ganar. Entonces, cuando uno no estuda ganar como nos está pasando a nosotros ahora también tenemos que saber ganar. Tenemos que saber que no tenemos que reaccionar, tenemos que saber que tenemos que disfrutar lo que van logrando los muchachos y nada, de dramatizar el tema de que esto no es una guerra. El deporte olímpico es todo lo contrario. El deporte olímpico es unión, es lo más lindo que uno puede vivir. Se encuentra con cento y pico de países que se cruzan de lenguas, de religiones, de culturas diferentes. Otro espíritu. Otro espíritu. El espíritu olímpico es otra cosa, ¿no? Claro, claro. Que sí puede haber situaciones diferentes como la que tocó vivir ayer por primera vez. Yo en un juego olímpico no la vi ni la sentí nunca. Sí viví, a lo mejor el atentado, el pequeño atentado que hubo en Atlanta, no sé si te acuerdas en Atlanta en 96. Sí, el pequeño atentado en el centro. Pero eso, hay gente que es radical y que tiene algún problema político y que arrastra, pero después lo que es inconcebible es que hayan agredido a los jugadores ayer con botellas, que hayan ingresado a la cancha, que hayan, y después deportivamente que no se entiende cómo actúan los comisionados de los técnicos, porque cuando uno va a un juego olímpico ve también la cantidad de comisionados técnicos, de jueces, de árbitros que hay, controlando todo lo que tenga que ver la organización y el funcionamiento del evento. Claro, esto funciona. Funciona. Esto funciona. Al extremo y al extremo estas cosas no sucedan. Exacto. Por eso es sumamente sorprendente que haya sucedido. Te mando una brosa grande chapa y quiero preguntarte vos que conoces bien el paño en cuanto a la organización del Comité Olímpico Internacional. ¿Puede tener asidero el reclamo de la AFA que hizo con respecto a lo que pasó ayer o va a ser un reclamo que lo van a atender pero que no va a haber una medida puntual al respecto? No, en lo que dicta la experiencia no van a dar lugar porque siempre dan lugar a lo que dice la Comisión Técnica de los jueces. Siempre en el lugar y no hacen ninguna excepción. Pero, ¿qué pasó ayer? Ayer tuvo una excepción. Entonces, yo seguiría haciendo reclamo porque lo que sucedió ayer no sucedió nunca. Nunca. Entonces, como no sucedió nunca, bueno, revean lo que sucedió ayer. Porque si, también que yo entiendo de que vos no podés tener prebendas ni dejar asentado algo que te pueda generar en el futuro un millón de problemas porque esto te genera problemas y tal vez lo que se está viviendo y ya siento un precedente por lo que va a venir del Juego Olímpico y todavía no empezó. Empezó ayer con el partido de Argentina. Puede pasar en todos los deportes. Claro, claro. Y lo que cuida el COI mucho es la imagen. La imagen que no sucedan estas cosas, que no haya agresiones, que no haya cánticos racistas, que no haya nada que tenga que ver que manche el espíritu olímpico. Y ayer se manchó el espíritu olímpico. Eso es lo que realmente a todos los que amamos el olimpismo y yo lo que alguna vez tuvimos la posibilidad o que nos sentimos parte de la familia olímpica por más que no seamos partícipes hoy que hayamos vivido esta situación de ayer es realmente inconcebible. Yo creo que debe estar a nivel COI en la cúpula del COI de estar sumamente preocupado de esta solución y de encontrar una solución urgente. Hay que encontrar una solución para ayer porque se viene el jugo olímpico y el paralímpico y es un mes de competencia donde un país en realidad el mundo es el evento más observado del mundo. Sí, sí. Todos los ojos ahí. La Real de la NFL puede estar comparado con el mundial de fútbol pero pensá que el juego olímpico en todos los países están concentrados en París. En cambio cuando se juega el mundial de fútbol hay algunos países que no lo tienen claro, claro, claro. y este evento el COI siempre está cuidadosamente de manera correcta por eso me sorprende que haya sucedido porque hay cientos y cientos de personas profesionales que se están preparando no hace cuatro años hay gente que labura en el COI hace 20, 30 años entonces 17, 8, 9 jugos olímpicos donde cubran cada detalle para que estas cosas no sucedan ni fuera de la cancha ni dentro de la cancha lo que me deja un poquito de ruido que hay muchos eventos que son para el público entonces bueno, nada que los argentinos no reaccionen ante agresiones verbales franceses porque físicas no va a haber no, no pero con calma le hacemos la última son 14.000 atletas 14.000 que están en la Villa Olímpica Chamba quiero preguntarte si influye lo que pasó ayer en la mente de los futbolistas en este caso o al ser un deporte sumamente profesional vos pensás que no hay que hacer ningún laburo psicológico como para que se puedan salir desde el contexto de lo que sucedió ayer, ¿no? Sí, sí los futbolistas por más que sean futbolistas ganen millones son seres humanos y sufren como seres humanos entonces uno que cree que no les importa nada sí que les importa al chico también que está ahí privó sus vacaciones que no hay que golpearse el pecho ojo yo lo aplaudo de pie pero porque mucha gente no, no a lo mejor no tiene vacaciones y y se priva de privilegios o de cosas que, bueno que están en la parada de Londi para ir a laburar y dicen che, ¿de qué te quejas? pero sí este chico sí me parece que Javier va a tener que trabajar mucho con su grupo de trabajo para salir adelante y reencausar esto rápido porque jugás cada tres días claro el sábado hay que jugar ahora es mundial tenés que jugar sábado y jugás el martes sí, sí entonces vos y para este otro partido te fuiste para afuera entonces te volviste así que nada los chicos ahí tienen que concentrarse ya tienen que estar concentrados en el partido que van a venir y bueno creo que es con Irán y sacarlo el sábado y sacarlo adelante ganarlo y dar vuelta a la página rápido ya prepararse a ver las cosas que hay que corregir y eso es el juego olímpico también exactamente encontrar soluciones ante la adversidad esto de un minuto es la vida es la vida por eso cuando te dicen que en el muro de alto rendimiento la mente lo más importante es así es la vida la mente es sobreponerte a situaciones de la adversidad segundo a segundo como el que está en la parada del bondi el que está manejando un tacho el que está manejando un colectivo ustedes que van a la radio y los que van a laburar en la albañil segundo a segundo exactamente bueno ellos en otra profesión en otro lugar bueno nada representando a la Argentina a mí no me cabe ninguna duda que lo van a sacar adelante porque tienen la capacidad y tal vez si me dejan que la gente que va a mirar los Juegos Olímpicos y que ahora se prenden a ver alienten a los argentinos no importa si salís primero medalla de oro si salís 64 porque si salís 64 en la maratón sos 64 de 7 mil y pico de millones de habitantes entonces uno cree que a lo mejor salir 64 es fracasar salir 64 es que no te haya ido bien y ganar ganar uno solo entonces no apoyar a los deportistas a estos ciento y pico deportistas que puedan representar a la Argentina y que van a dejar la bandera argentina a lo más alto que vienen soñando durante toda su vida para poder competir y que necesitan el apoyo de todos los argentinos para que ellos sientan que nosotros estamos así que nada alentar a full la semana que viene que estás allá te tendremos allá como un hombre fuerte del deporte chapa querido sabes que te queremos mucho que no apague el teléfono el chapa no apagues el teléfono porque me parece que hay un equipo argentino que por ahí lo llama para dirigir fútbol chapa estate atento no no ahora me voy a visitar a Mateo el martes estoy unos días ahí qué hijo que tenés qué hijo Mateo Retegui mirá lo ves al chapa y parece un pendejo y tiene a Mateo Retegui de hijo un abrazo el otro día me dijeron che sos el hermano no no eso está bueno eso está bueno viste un abrazo para Mateo y para toda la familia yo también sabés que te quiero mucho y gracias a la red por ser una compañía de todos los argentinos siempre 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 tirando para adelante un abrazo un abrazo chapa querido un abrazo chapa que estés bien un abrazo chau el señor Carlos Chapa Retegui una marca registrada en el reporte